Eres todo lo que pedía Lo que en mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso entre mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Quiero saber, sé que mi lugar me hace por ti Amén 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 Amén